El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, condena el asesinato de elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala, hecho suscitado en el municipio de Nahualá, Zololá, debido al enfrentamiento entre vecinos de ese municipio y elementos de seguridad. Estoy sumamente consternado porque la violencia no para en los municipios de Nahualá y Santa Catarina y Xitahuacá. Hoy está vigente un estado de excepción. Recomiendo al señor Presidente de la República redoblar los esfuerzos y tomar como prioridad número uno hoy día el dar seguridad a los pobladores de estos municipios y también proporcionar las condiciones para que los policías y miembros del ejército que están en las localidades mencionadas realicen su trabajo con el riesgo mínimo de ser afectados por esta violencia. También estamos cumpliendo con el mandato constitucional de supervisar la administración pública tanto del Ministerio Público como los centros de salud que están atendiendo a las personas que salieron afectadas este día. Expreso de todo corazón mi solidaridad y condolencias con las familias de las personas que perdieron su vida este día. Esta situación no puede continuar así. merecemos vivir con seguridad, tranquilidad y que impere el Estado de Derecho para dar con los responsables de estos hechos violentos.